Años hermosos Y nuestra vida ya se va arretrando En los parajes de los viejos tiempos Tu hermoso olvido y mi torfa chico Tu linda floresta y mi piel chara Son los parajes de los viejos tiempos Los que lloraran cuando ya no es tiempo Como olvidar nuestras pampas de floresta Donde se corren los grandes campeones Si o no, Yesenia Flores Amaba caspalla, Freddy Leiva Ay, huaichu, huaichu Amaya, huaichu Comadrita Nelly, ya tengo que irme Compadrito Ernesto, ya tengo que irme Tu guitarita, tócalo contigo Escucha mi guaito, cántalo contigo Hermanita Silvia, quiero despedirme Hermanita Hermilio, quiero despedirme Tu caballota, a prepararlo ahora En silla tu calma para retirarte Ayer tomamos tarito en la tiendita de Quisco Ahora tomamos cerveza en la tienda de mi casa Ayer tomamos traguito en la tienda de mi casa Ayer tomamos traguito en la tiendita de Quisco Ahora tomamos cerveza en la tienda de mi casa En la tienda de mi casa Ayer tomamos cerveza en la tienda de mi casa Ayer tomamos cerveza en la tienda de mi casa Ayer tomamos cerveza en la tienda de mi casa